Costa Rica eligió a sus más de 6.000 autoridades locales este domingo 4 de febrero en unos comicios organizados por el Tribunal Supremo Electoral, que se posicionó en el quinto lugar entre los entes electorales de los países de las Américas, según el Ranking de Integridad Electoral de 2023 realizado por universidades de Canadá y Reino Unido. Conversamos con Ronald Alfaro Redondo, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica acerca de cómo se vivió este proceso electoral en un país que se distingue en la región por tener elecciones confiables. Le preguntamos sobre las fortalezas y debilidades del sistema democrático y esto fue lo que nos dijo. Ronald, ¿cómo transcurrió la jornada electoral municipal de este 4 de febrero en Costa Rica? ¿Hubo incidentes y irregularidades reportadas? Bueno, en general fue una jornada bastante normal, digamos desde el punto de vista de la organización y de la logística. Todo funcionó de manera perfecta. La apertura de las urnas, el desarrollo de la jornada, luego incluso también la presentación de resultados o la comunicación de los resultados oficiales. Y en términos generales fue una jornada bastante tradicional, digamos, de un comportamiento tradicional sin grandes dificultades, general y con una dinámica desde la organización impecable. Vemos en los resultados que se alzaron con buen número de alcaldías, partidos cantonales y partidos nuevos, mientras uno de los dos partidos tradicionales, Liberación Nacional, sufrió un fuerte revés al perder una gran cantidad de las alcaldías. ¿Es buen o mal síntoma para la democracia esta tendencia? Es un comportamiento que se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, partidos políticos tradicionales como la Unidad o Liberación Nacional, en otros momentos que controlaban una importante cantidad de alcaldías a lo largo de todo el territorio nacional, que son en este momento 84, de alguna forma han tenido pérdidas importantes, reducciones, ¿verdad? Pasaron de controlar por allá del 90% de las alcaldías a principios de este siglo a que hoy día tengan una cantidad que no llega a la mitad. Entonces, eso abre y ha abierto oportunidades y posibilidades para que nuevos partidos políticos y otras agrupaciones, incluso de naturaleza cantonal, porque en el caso de Costa Rica es posible competir con partidos cantonales, o sea, partidos que solo compiten en una municipalidad. Y tanto nuevas agrupaciones como estos partidos, más de naturaleza local, cada vez se adueñan de más alcaldías y desplazan a partidos tradicionales en esta dinámica. Tal vez lo novedoso y lo interesante de este fenómeno es el hecho de que en el caso de las nuevas agrupaciones, muchas de ellas no se consolidan, ¿verdad? Hemos tenido ya varios partidos políticos que obtienen una cantidad de alcaldías en una elección, se vuelve como la novedad, el partido novedoso, ¿verdad? Pero las siguientes elecciones o pierden esas alcaldías o son desplazados por otros partidos políticos. Entonces, no hay como un proceso de consolidación, sino que hay la aparición de algunos, obtienen resultados favorables y luego pierden ese respaldo. Es una señal del debilitamiento de todo el sistema de partidos políticos que tenemos en Costa Rica. Ya tenemos por lo menos un poco más de 20 años de un proceso que ha sido progresivo, pero sostenido en el tiempo de debilitamiento, erosión de las lealtades partidarias. Entonces, hay un proceso de debilitamiento muy agudo de estos partidos políticos. ¿Quiénes van a gobernar las principales ciudades? San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Limón, Liberia, Punta Arenas. Sí, es una combinación, ¿verdad? Dado que estamos hablando de que no tenemos partidos dominantes ni a nivel nacional, pero tampoco a nivel municipal. Entonces, las alcaldías quedaron distribuidas entre distintos partidos políticos. Por ejemplo, la ciudad capital va a ser gobernada por un partido cantonal. Y el nuevo alcalde es alguien que ha tenido, ha sido concejal municipal, ha sido regidor durante varios años, por un partido político, ahora cambió de partido y ganó la alcaldía. En los casos de Heredia, en los casos de Guanacaste, va a gobernar el PLN. En Cartago, un partido también cantonal, provincial en este caso, perdón. Y por otra parte, en Limón, una agrupación política nueva, nueva que debuta en la alcaldía, que aunque ya ha competido en las elecciones legislativas, pero debuta en la alcaldía. Hay que entender eso sí, que algunas de estas personas que hoy día van a gobernar en estas ciudades más importantes, ya han tenido alguna carrera política en el pasado, no necesariamente son primerizos, primerizas, pero tienen esa dinámica. En el caso de Punta Arenas, lo domina el partido Unidad Social Cristiana, en Alajuela, Liberación Nacional. Pero es muy variopinta, muy variopinta esa composición. Ronald, ¿qué relación guarda la política municipal con la nacional? ¿El alcalde de la capital puede ser eventualmente un presidenciable, como pasa en otros países de Centroamérica? La posibilidad existe porque podría competir. Lo que sucede es que en Costa Rica eso no ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? No hemos tenido un candidato, un candidato presidencial que tenga una carrera política local. Ha habido intentos, el último intento fue el de Johnny Araya, el Partido de Liberación Nacional, en el año 2014, pero no fructificó su candidatura. Y la dinámica municipal y la nacional son muy diferentes. En la municipal, vea que, por ejemplo, los partidos que gobernaron o que obtuvieron mayor respaldo en el 2022, en las elecciones del 2022, hoy día no necesariamente son los partidos que más respaldo han obtenido. Pero hay una recomposición. Eso quiere decir que las elecciones nacionales y sus dinámicas electorales son muy distintas al de una elección municipal. Porque en las municipales más bien lo que se dan son la presencia de factores más locales, mucho más territoriales, que de alguna forma tornan diferente la dinámica, el comportamiento de las personas, incluso las preferencias. Hay algunos de estos partidos políticos que no están, hoy día ganaron alcaldías o regidurías que, por ejemplo, no están representados en la Asamblea Legislativa actual. Entonces eso habla de una disparidad y una diferencia. Esta fue la elección municipal con mayor cantidad de mujeres electas en alcaldías, 22 en total. ¿A qué se debe esta cifra récord? Sí, se debe en parte a la consolidación de un largo proceso también en el país de crear espacios y crear mecanismos, herramientas para que exista no solo una mayor cantidad de mujeres en las candidaturas, que ya de por sí fue una cantidad récord, más de casi 250 mujeres compitiendo, en el caso de las alcaldías, vicealcaldías y otras autoridades u otros cargos, pero también por la aplicación ya de mecanismos de paridad de género, tanto en los diferentes, entre las papeletas de cada partido político, es decir, la alternancia, la obligación y la obligatoriedad de la alternancia entre hombres y mujeres en esos puestos, en cada una de las papeletas, pero también en todas las papeletas que cada partido político postuló en el país. Pero si un partido político solamente compitió en 30 alcaldías, bueno, en esas 30 tenía que llevar a alternados hombres y mujeres en los encabezamientos. Entonces eso abre nuevas oportunidades. ¿Y cómo percibe de la ciudadanía costarricense esas reglas de paridad de género en el contexto electoral? Bueno, hay una aprobación importante a esas medidas, ¿verdad? Porque de alguna forma, como digo, no es que esta es la primera vez que eso ocurre, sino que es una consolidación de un largo proceso que se remonta incluso a mediados de los años 80, pero también hubo otro factor que de alguna forma rompió unos límites y unos obstáculos a esta representación más paritaria, y es el establecimiento de unas reglas de límites, establecen límites por primera vez a la reelección municipal, tanto en las alcaldías, regidurías y otros cargos, que antes no existían. Entonces esto de alguna forma también desencadenó mejores y mayores oportunidades para que más mujeres no solo estuvieran en las nóminas y en las papeletas, sino también que hoy día hayan sido electas. ¿Cuál ha sido la clave para que Costa Rica siga contando con un sistema electoral creíble y eficiente? Sin duda el tema es la institucionalidad electoral, ¿verdad? Que es una gran fortaleza. Es un baluarte de la democracia costarricense. Es un tribunal supremo de elecciones que tiene una enorme profesionalización técnica y electoral, que tiene un talento humano que le permite organizar las elecciones de manera transparente, y al mismo tiempo se convierte, el tribunal se convierte en un actor muy importante, porque además es juez, juez electoral. Y en todas estas materias el tribunal tiene plena autonomía, plena independencia. Lo que también lo hace una institucionalidad muy fuerte es un respaldo muy importante de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, los ciudadanos le dan una enorme aprobación al Tribunal Supremo de Elecciones, confían en la credibilidad de los procesos y además no ponen en cuestionamiento la, digamos, la imparcialidad de los resultados. Esta fue la primera vez que se usó el voto electrónico. ¿Cómo funcionó? ¿Hubo suspicacias al respecto? En el pasado, incluso hace casi 20 años, un poquito más de 20 años, también se había hecho una prueba piloto, ¿verdad? Lo que pasa es que era en otro contexto, desde otra, incluso con otro tipo de tecnología. Y en esta oportunidad hubo también una prueba, quería de alguna forma experimentar y ver en qué medida la aplicación de dispositivos electrónicos agiliza, digamos, el proceso. Y en realidad los resultados creo que son muy positivos y favorables. Las personas que ejercieron el voto mediante estos mecanismos, pues de alguna forma respaldaron, este esfuerzo, señalaron que era bastante sencillo, que no les fue complicado, y además, pues no cuestionaban, digamos, en general la impresión de la papeleta y luego el proceso electoral en la turno. En la sesión de cierre de la votación, la presidenta del Tribunal Electoral mencionó que nunca antes se había observado, como ocurrió en estas elecciones, una ofensiva de desinformación agresiva y gestiones para impedir el proceso electoral y contra los jueces y jueces encargados de dirigirlas. ¿A qué se refería? Ha habido, digamos, esta sociedad costarricense, ha ido lentamente encaminándose hacia un escenario de mayor polarización política, polarización social, división. Está muy sustentada, en algunos casos, en cuestionamientos a la institucionalidad, la institucionalidad pública, y que en época de elecciones, pues todos, algunos de esos ataques se dirigen sobre todo a la institucionalidad electoral. Particularmente estos cuestionamientos estuvieron asociados sobre todo a el rechazo de un sector de la población pequeño, eso sí, a algunas de las decisiones relacionadas con la cancelación de candidaturas a algunos partidos políticos que incumplieron las reglas de paridad de ejemplo. Y entonces, en alguna medida, eso creó un escenario de riesgo para la institucionalidad electoral y de ataques de distintos sectores asociados a estos partidos políticos afines al presidente Chávez. Solo 32% de los ciudadanos aptos para votar acudió a las urnas. ¿A qué se debe esa baja participación? Primero, en general, en promedio en todo el país es una participación baja, reducida, muy reducida, en comparación ya sea con una elección nacional o con una elección legislativa. Este resultado, que dicho sea paso, digamos, es muy similar, ha sido similar en las últimas elecciones o en las elecciones más recientes, de alguna forma no cambia la tendencia, sino que nos encontramos frente a una elección que es de baja, bajo interés, bajo entusiasmo y motivación, con partidos políticos muy debilitados y, por lo tanto, entonces tenemos baja participación, baja concurrencia de la ciudadanía y de las urnas. Lo que sí es también interesante es que hay grandes disparidades territoriales. Hay cantones del país, municipios, en donde los niveles de participación son bastante más altos, muy cercanos incluso a una elección nacional, pero al mismo tiempo tenemos cantones, sobre todo los más urbanos del país, las ciudades más grandes, las más pobladas, en donde la participación es muy baja, históricamente ha sido baja, porque en estos lugares urbanos las municipalidades no necesariamente son instituciones igualmente relevantes para la gente que lo que pueden ser en algunas comunidades más rurales, más periféricas, en donde los niveles de participación tienden a ser mayores e históricamente así lo han sido, ¿verdad? Entonces ese es un factor de continuidad. ¿Cuál es la continuidad? La baja participación y además esas grandes disparidades entre distintos municipios del país. ¿Esa baja participación en combinación con lo que ya mencionaba del debilitamiento del sistema de partidos, ¿eso constituye un riesgo latente para la democracia? Pues sí lo es, en alguna medida, ¿verdad? Y ha estado presente, sobre todo desde la creación ya y la separación de las elecciones municipales, es un proceso que inicia a inicios de este siglo, o comienza en el 2002, y desde entonces lo que hemos observado es una baja afluencia de votantes. Ya llevamos seis elecciones y en estos seis procesos el escenario es exactamente el mismo. De alguna forma esto, desde luego que debilita a la democracia, a la democracia electoral local y expone también a los partidos a este escenario de un nuevo debilitamiento, un escenario en el que quienes están gobernando y van a gobernar a partir de mayo de este año, las municipalidades, sus niveles de respaldo sean bajos en general. ¿Qué se necesita para volver a entusiasmar a la ciudadanía? Creo que eso pasa, sin duda, por partidos políticos mucho más fortalecidos, ¿verdad? Y no es un problema solo de las organizaciones, sino también partidos políticos que están debilitados desde el punto de vista de sus estructuras, pero también de sus finanzas. Son partidos desfinanciados, son partidos que tienen que endeudarse para competir en una elección, ya sea nacional o municipal. Y en ese escenario, entonces, el riesgo es que estos partidos, bueno, tengan o se expongan a riesgos en términos de su independencia, de su autonomía y de la capacidad de representar a la ciudadanía costarricense. Este escenario no es un escenario muy optimista desde ese punto de vista. Entonces, tenemos que pensar en serio reformas, no solo sobre los partidos políticos como organizaciones sociales, sino también desde el punto de vista de su sistema de financiamiento. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.